Bienvenidos al ¿Cómo y el porqué de mi mascota? Mi nombre es Antonio Rodríguez González y soy veterinario especialista en animales exóticos. En este canal vas a encontrar consejos profesionales sobre el cuidado y el manejo de multitud de animales exóticos. Hurones, conejos, cobayas, chinchillas y otros roedores que normalmente tenéis en casa como los hámster. Suscríbete en este link que te dejo. El ¿Cómo y el porqué de mi mascota? consta de vídeos de corta duración en los que de una manera muy práctica te vamos a ayudar a resolver las dudas más comunes que os surgen a los propietarios y futuros propietarios de mascotas exóticas. Están rodados en un lenguaje muy sencillo y tratamos temas comunes como son la higiene, el viaje, los cuidados veterinarios o la alimentación del día a día. Tratan sobre hurones, conejos, cobayas, chinchillas, hámster, gerbos, degús, ardillas e incluso aves. Cada semana tendremos vídeos nuevos. Y yo no me quiero poner pesado, pero esto es solamente un clic. Recordaros, suscribiros a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!